Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 2 y final de los archivos de los coches Este mini DLC de Forza Horizon 4 Ya llegamos al capítulo número 6, maniobrabilidad vertical 32 segundos ¿Qué quiere que hagan 32 segundos? ¿Que esté a dos ruedas en 32 segundos? No No lo sé Qué mala pinta tiene esta prueba Esta no va a ser tan fácil como las anteriores del capítulo anterior A ver qué dice Corre hasta el destino Corre hasta el destino 5 minutos ¿Cómo corre este coche? Están tuneados, eh Un poquito aquí de campo Campo a través Ostras, qué bien va este coche campo a través, ¿no? Cuidao Cuidao Cuidao, cuidao Cuidao que voy ardiendo Arbolaco Si veis que se mueve En la web campo Porque el gato está detrás de tu computador De la pantalla Y está durmiendo el tío Porque si no, no me deja el pan Pues mola ir con esto campo a través así Ahí hay mucho árbol Ahí hay mucho árbol Ahí hay mucho árbol Y alguno va a caer Uff 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 Sabía yo que alguno iba a caer Estaba claro Ostras, tulpa Hay que cruzar por el otro lado Vamos por aquí Que si no se hunde el coche Porque por aquí no nos dejan cruzar Mi handiwork Es el aceleración, no el dam Recalculando la ruta En 400 metros Turno right Pues ha llegado A ver Que quiere que haga de 36 segundos Que no me gusta nada No me gusta nada La prueba está A ver Que quiere que haga 36 segundos Corre hasta el destino Espera Ah, vale Quiere que corra hasta el destino 36 segundos 32 Recalculando la ruta Y llegué Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía O sea Me merezco Un licaso Así de grande Así Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder Con vuelta de campana Bueno, 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 bueno Que me muero Vaya tela Vaya tela O sea, vaya flipada Bueno, pues nada, vamos a por el séptimo Capítulo del De De este modo Madre mía, chaval Qué bueno Bueno, aceleración máxima 204 kilómetros Con un Beetle Con un escarabajo Con un Volkswagen escarabajo Un Volkswagen Beetle De los años Catapunchipun Vamos al lío Supera En este objetivo Vale 161 estrellas Habrían 200 y pico, ¿no? Pues este coche corre demasiado, ¿no? Me está diciendo que llevo a los 300 kilómetros hora con esto Voy a llevar a cabo con este vehículo Y podría haber perdido De hecho, sabes La aceleración Conociona Que un vehículo Es un vehículo Es un vehículo Entonces, por todo ¿Cómo se dice? Pueda Puta 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 de momento me queda un minuto para llegar ah vale que es una zona de estas no bajes hasta 200 no 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 creo que lo he hecho a 206 creo que era a 202 207 sí nena sí 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 lo hemos logrado lo hemos logrado pues perfecto de momento va según lo planeado según lo planeado vamos bien vamos al siguiente hago el completado capacidad no estándar un minuto y 50 vale un minuto 50 para llegar al objetivo no el próximo claimant extensivo modificó un sedan 1955 chevy 150 utilidades con una vista para convertirlo en un carro de rally esto no es tan lejos de los medios de posibilidad el vehículo es pesado pero con todo el camino de ruedas y rally chums springs and dampers it could be done the claimant's attempt resulted of course in complete failure but I am confident that ours will not pues vamos allá programas tal destino vale pero no es no es nada de esto de momento no tengo que tengo que llegar antes de 7 minutos pero no es la prueba en sí tengo que bajar los kilómetros esto es lo mismo que hemos hecho antes con el con el Jeep el Jeep y el Jeep yo Recalcula, recalcula. A ver si no tenemos que hacer lo del puente ahora. Volta a la izquierda. Volta a la izquierda cuando es seguro hacerlo. Por este camino nunca he ido. Ahora que lo estoy viendo. No se para donde tengo que ir. Madre mía. Madre mía que desastre. Y creo que aquí está el río. Así que tenemos que subir hacia arriba. Para cruzarlo. No será la cantera en el mismo sitio en el que hemos estado antes. En 200 metros, turn right. Turn right. En 200 metros, turn right. Me la voy a jugar. A ver si me coba algún árbol. En 400 metros, turn right. Recalculando la ruta. Madre mía que todavía no me haya comido... Solo me cogí un árbol en todo el trayecto. Bueno, dos. Está un poco lejos esto, eh. Ya podría haberme lo dejado más cerca. Está un poco bastante lejos. Aparcado. A ver. No, no. No, no. No es. Pues al lío. No sé. Llega al destino Seguir por los caminos Vale, sin salirme Por los caminos de tierra ¿Cuánto me dejan salir? 10 segundos Vale, me he flipado Me he flipado, me he flipado Me he flipado ahí Vale, hay que Hay que mantener un poquito más El camino, ¿vale? Porque me he flipado Oh, no Me han jodido Vamos a repetirla Me he flipado un poquito La distancia Que creía que iba a tardar Esos 10 segundos Vale, pues Es que hay mucho árbol, ¿eh? Es que aquí hay muchísimo árbol Para hacer lo que quiero hacer Hay muchísimo árbol A ver Pues no hace falta salirse de los caminos Yo que sé No veo que esto sea tan grave Pero esto es Esto por aquí No me deja nada Pero si es que no No llego, tío Parece que está más cerca Pero no Está tomando por culo Me parece que está más cerca Pero joder Están lejos de pelota Pues nada De momento no va mal el coche Pero uno a cincuenta Tengo que llegar El camino Oh, pues aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Aquí sí No, pero Sin comerte ningún árbol Y si te comes algún árbol ¡Hoy va! ¡Ostras! ¡Buah! Vale El plantamiento es fácil Lo estoy viendo desde aquí Para dónde hay que tirar No llegamos No llegamos A esa velocidad no llegamos Estamos casi, casi Pero no llegamos Vale Vale No No Si pasas entre medias Sí Pero si no pasas entre medias Pues no El mismo opción que antes Bueno, pues parece que nos hemos abonado A darle piñazos a esos árboles Pero siempre Vale Vale Muy bien Perfecto Bien Sí, sí, sí Yo tengo que Mira A tomar por Por aquí Ahí No Esto acelera A la mierda No Me va a costar mucho esta mierda ¿Por qué? Se parece una gilipollez Ahora 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 lo teníamos hecho Lo teníamos hecho ahí Ahora Hostia Puto Pues creo que lo hemos hecho Hasta que hemos pasado por los dos árboles Vale Bueno Nos quedan la siguiente y otra A ver si no se complica la cosa Sí, porque se está complicando Se está poniendo un pelín Tocahuevos ¿Quién me escribe? ¿Quién me dice? Que... Ah Todo es fabuloso Bueno, vamos allá penúltima prueba sí, conducción todoterreno 200.000 puntos, muy bien 200.000 puntos pues pues unos 40.000 puntos hay que hacer con el con el Jeep este con el Buggy 40.000 por 5 ¿cómo dirías? una mala influencia y aquí hay un tipo de caso vale, tengo que ir hasta el destino así que todavía no tengo que hacerlo juntos esto derrapa muy bien ¿dónde están? ¿dónde están? oye, deja eso por favor, ventilador das aire pero no des el coño por la playa vale, pues ala al lío puntos de habilidad no tengo que ir a ningún sitio tengo que... ahí va vale no me ha dado los puntos por lo que bueno creo que va a ser muy fácil, me queda muy poco tiempo nada, hay que hacer 40.000 y no voy a hacerlo no, no los he hecho, no los he hecho, si los he hecho, si los he hecho, creía que no se había hecho, pero si los he hecho, si los he hecho, madre mía, que guay me van a dar un traje de Crash Dummy, que son los maniquíes estos que meten en los coches de prueba, para ver temas de accidentes y todas esas pruebas de resistencia del vehículo y todo eso, vamos a por el último, que es motor de carrera de chasis de producción 28 de velocidad, vale, hay que hacer temas de estos de velocidad bonos de estos de velocidad, bueno ah, I'm afraid this case represents our last together as colleagues and work-related social companions, for the moment, as long as there is insurance, my friends, there will be bizarre insurance claims, for example, this claimant placed a 2.6 liter rotary engine inside a production Mazda Meata MX-5, as you are aware, this type of engine is more common in the high performance propeller driven aircraft bueno, pues nada, vamos allá, tengo que hacer, bueno, velocidades de estas de, ostras tú, está tuneado esto, a más no poder, eh venga, esta velocidad, hacía genial, más, una velocidad más, tengo que hacer veintitantos bueno, ya llevo dos pero a dónde vas tú, a ver si no hace manda, tres llevo ya, solo bueno, ya llevo ya, solo por favor, no te preocupes con el ruido de tuve, esto es normal, mejor que se déjame más información, por favor por favor de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me piñaba ahí, tontamente, pero bueno. Ahora vamos a la autopista. Me dejamos el 28 para entrar. Son 12. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Y llegamos, ¿no? ¡No! 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 Muy bien. Muy bien. Y bueno, a no ser que se me ocurra alguna otra serie así rara, vais a tener solo Forza Heroes. ¿Vale? Que espero que le deis apoyo, porque si veo que no hay apoyo, pues seguiremos con la tónica habitual. Subiré las cosas cuando quiera y todo eso. Así que nada, porque veo que no hay nada que digas tú. Oye, pues hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer... No. Todo está completado. Y hay algunos carteles por aquí todavía sin coger. O sin obtener. Que sé que os gusta mucho ese palabra algunos. Un poco más. Speed Champions está al 100%. Quizás, a lo mejor, la Fortuna Isla no está al 100% y a lo mejor si nos pongamos con ello. Pero bueno, ya veremos. Así que, poco más que contaros. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!